Música Hola a todos chicos aquí Rastos Y vamos a continuar con un nuevo episodio de Darkness Por fin, si Darkness Hacía tiempo que no lo tenía por ahí Tirado Y me decía, es que ha pasado, es que ha pasado Bueno Pues ahí lo tenéis chicos Vamos a ello Vale, entonces como veréis Pido disculpas ya por el episodio Ahí, por el capítulo de ayer Vale, de Gears of War Me salió un poco mal A ver, Vinny Si es el plan Vale, espero que os guste Ese es el plan, Vinny ¿Qué quieres que hagas? Voy a pasarme a ver a Johnny Vamos a ver Ya no me acuerdo como se jugaba esto Madre mía, no No me acuerdo Vamos aquí, aquí A ver A ver A mi amigo Johnny Pierdo la noción del tiempo Madre mía Sí, a Hawái A Fiji No me confunde No me confunde Yo creo que es un buen momento Para irnos de vacaciones A Hawái O a Fiji O a algún sitio cálido y tranquilo Bien lejos de esos tíos No Están en el viejo paseo marítimo de Astoria Olé No me acuerdo donde tenemos que ir Y a mí también me huele a trampa ¿Pero qué se le va a hacer? Podría ser un truco A mí todo eso me huele a trampa Porque es una trampa, idiota ¿Pero qué otra cosa puedo hacer? No quiero que... Vale, vale, vale No les entregues la oscuridad, Jackie Si lo haces Todos estamos jodidos ¿Y la urna? La oscuridad no debe poseerla Si se nos da más Estaremos igual de jodidos Ni siquiera el ángel Os pudo detener a la oscuridad entonces Quizá no tenga elección Joder Haga lo que haga, pierdo Escucha, Johnny Gracias por todo Vale, vale Vamos, venga, chicos Muy mala idea Pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, chicos? Muy mala idea He hablado con Vini Deberíamos escondernos una temporada Hasta que todo se calme Bien pensado Pues que voy a morir Pero yo voy a terminar esto Esta noche ¿Qué significa eso? Que me voy al viejo paseo marítimo de Astoria Allí tienen algo que me va a hacer falta ¿De qué va todo esto, jefe? Dinos algo Los chicos y yo estamos listos para reventar cabezas Esos mamones se arrepentirán de habernos atacado Oh, oh Esto que tengo se ha puesto que nos en peligro Pero no volverá a ocurrir Tengo que hacerlo yo solo, ¿de acuerdo? Jackie, no puedo Es una orden, ¿entendido? Tienes huevos, muchacho Vini Vale, vale, vale Si no regresara Venga, bueno Pues vamos a empezar ya la misión Defensor va a empezar la misión Vamos para allá ¡Ay, Dios mío! Le voy a corazones para recuperar la salud Bla, 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 bla Tenemos que ir a... Cuando éramos críos Siempre estábamos tiesos Pero Jenny sabía cómo pasarlo bien Una vez en mi cumpleaños Nos colamos en una pista de patinaje ¡Ole! Un crío estaba celebrando el suyo Y había tanta gente Así me gusta, robando Cogiendo tarta y regalos Eran para mí Fue mi mejor cumpleaños Nos colábamos en cines En bares Donde nos diera el punto ¡Ole! Ella siempre nos sacaba del lío Tenía labia para... No dura para siempre Y también la tenía para salir Madre mía Que tanta suerte Recordamos que Vini Ahí, que la chica murió, ¿vale? Hace ya... En el episodio 1 Vamos a ver Tenemos que entrar en la feria Estamos en la feria Más vale que ser Pero si no es real Dime, ¿qué quieres enseñarme? Esto es lo que hace la oscuridad, ¿eh? ¿Ves? Pues si no es real Al menos te lo he enseñado el camino ¡Joder! Esto no es real No eres real ¡Ay, mía! Sé cómo podemos colarnos sin bata Pero quiero que sea real Te estoy reteando Nos colamos en la galería Joder putada, tío Vale, vamos a ver ¿Por dónde es? Por aquí Muy bien ¡Hola! Vamos a equilibrar la balanza Cuidado A ver, vamos a ver No tengo estabilidad todavía A ver si la tengo Vale Es que ya ni me acuerdo Vamos para allá En la feria Explora la feria ¡Ay, qué feo! Vamos para allá Parece que se que se ha ido a la mierda La luz me está Bueno, da igual De momento no me importa ¡Me sale la luz! De momento me da igual Me acercaré si me sale No, no es real Sí, sí Vamos a ir del premio que quieras Entonces, ¿vas a conseguirme un premio, rata? Me encanta ese oso azul Mira qué caro de gruño ¿Me recuerda a ti? ¡Qué feo! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Vamos, chico No tengo todo el día ¿Te animas o qué? ¿Puedes conseguirme ese azul tan grande? ¡Oh, oh, oh! Si me consigues un premio Te contaré un secreto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, los patos! ¡Patito! ¡Patito, patito! ¡Patito! ¡Ese va muy rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Patito! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Patito! ¡Patito, muérete! ¡Oh! ¡Oh, eh! ¡Me he ponido muy nervioso! ¡Me estás poniendo muy nerviosa! ¡Qué buen tiro! ¡Aquí tienes, chico! ¡Lo siento! ¡Yo quería el azul grandote! ¡Vale, vale, vale! ¡Gordo, tienes que ganar más, guapa! ¡Pasen y vean! ¡Pasen y vean! ¡Siempre se gana! ¡Ganen más para ganar mejores premios! ¡Qué es lo que te pasa, Jackie! ¡Pareces un poco distraído! ¡Toma, toma! ¡Ya ni me acuerdo cómo se juega esto! ¡Putado! ¡No le he conseguido el premio! ¡Aaah! ¡La luz! ¡La luz me quema! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡No me acuerdo dónde hay que ir! ¡Ya no hay luz! ¡Ahora qué! ¡Toma ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, no, no! ¡Me está disparando la falda! ¡Ala, coño! ¡Mórete ya! ¡Hostia! ¡Ah! ¡La luz! ¡La luz! ¡Venme para acá, hombre! ¡Que la luz me está puteando un huevo! ¡Biu-pi! ¡Aaah! ¡Quiero... ¡Joder! ¡Puta luz! ¡Madre mía! ¡Esconderme por aquí! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué motherfucker de luz! ¡Dios mío! ¡Qué luz! ¡No, no, no, no! ¡Se me cae! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Demasiada luz! ¡Ah, que de luz! Dios mío, vamos a ver ¡Ajá, ajá! Ven para acá, que esto es mío Entonces, para aquí A ver, chicos ¡Oh, Dios mío! Lo he abierto ¡No! Me da miedo la luz No soy tan tonto, ¿eh? ¿Por qué sale la luz? ¡Joder, es que es jodido! Está todo lleno de luz ¡Vamos más! ¡Hola! ¡Hola! No he llegado A ver, ¿dónde hay que ir? Pongo, míralo ¡El del látigo, el del látigo! ¡No lo veo! Bueno, el ejecutado, eso sí El ejecutado, pero... ¡Ahora sí! ¡Ven para acá! ¡No! ¡No! ¡No, la Micro plastic no! ¡Ah, míralo, míralo! No, 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 no Es la horita A ver, a ver Ah, no, ahonda, ahonda Ah, ah, ah Toma Eh, eh Estás jodido de verdad, eh, cabrones Toma, comiendo el corazón ahí Vamos a ver, donde hay más luz Ahora, hostia, mirad que soy manco, a ver ¿Dónde hay que ir? Por aquí Es que ni me acuerdo ya Ay, Dios mío Oh, 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 oh ¿Eh? No Bueno, sí, por aquí Joder Y va bien, por aquí Soy manco, soy manco Voy con la... Ya voy, ya voy Eh, dime, ¿por dónde es? ¡Enanito! Munición Me viene bien Eh, por aquí, coño 267 puntos No sé si me van a servir de algo Pero bueno Esto Aumento la capacidad Eh, vamos a ver Ah, vale No mal que te tengo a ti, potoco Si no Yupi No, 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 no Vamos, vamos, vamos 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 Bueno, va Otro flashback Vale, venga, va Este sí te lo consigo, eh Para todos Jueguen y ganen Prueben suerte A ver si te ha venido un banqueo A ver qué Para todos Jueguen y ganen Prueben suerte Vale Vale Vale, venga, va Vamos, va ¿Qué coño estás diciendo? Sí, eso es pero A ver qué hay que hacer Eh, tú eres malo Venga más para ganar Estamos contigo Qué guay, ¿no? Esto me gusta ¿Por qué no podrías ganarte la vida con esto? Bueno, es el sheriff Sí, 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 no Toma, get shot Venga, va Quiero más emoción 400 ¡Ah! ¿Por qué lo he hecho antes? Hombre, lo he hecho antes Ya me dedico a matar gente, eh 800 ¡Homa! Bien Ah, 250 ¿Me lo vas a dar o no? Gracias, gracias ¡El osito! Dime, ¿qué secreto es? Gracias ¡No! ¡El osito! ¡El osito! Esto es real Joder Es rápido, coño Bueno, va, a ver, chicos Que todo esto Nada de esto es real Como dice aquí la La chica Entonces, si no es real ¡Va, va, 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 va ¡Joder con la luz! ¡Uy! ¡Vame en paz! ¡Ven! ¡Ven para acá! 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 ¡Qué putada! ¡No! A ver, una recortada Si esto nada es real Pues qué lástima ¡Eres mío! ¡No te vas a escapar! ¡Toma! ¡Alto la boca! ¡Joder! A veces más gente ¡A melosito en paz! ¡Munición! ¡Munición! ¡Necesito munición! ¡Ah! Lo he decapitado ¡Joder! A ver en el más Tío ¡Que sal! ¡A melosito! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Toma ya! ¡A melosito! A ver A ver Pues por aquí ¡Ah! Con esa decapitación Sigue buscando a Víctor Eh... Bueno chicos Yo lo dejo por aquí Espero que os haya gustado Likes favoritos Ante todo comentarios ¡Gracias! ¡Y adiós!